El ciclo de conciertos de música para banda de Albolote cumple este año su vigésima edición, con un programa en el que participan agrupaciones musicales de Illora, Montefrío y Algueña como invitadas, junto con la banda alboloteña y los alumnos de la Escuela de Música. Según explicó la concejala de Cultura, Marta Nievas, este encuentro promueve la afición por la música y la cultura en un entorno privilegiado, en los jardines del Parque de Guaynabo en las noches del mes de julio. Los conciertos están programados para los días 11, 12 y 13 de julio a las 9 y media de la noche. Los programas son muy variados, aunque todos incluyen obras de compositores españoles y melodías muy conocidas, como las del músico Morricone. En cuanto a las partituras más clásicas, la banda juvenil de música de Montefrío interpretará una versión de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsac, con arreglo de DC Stratford. Otra melodía muy conocida para el gran público, Granada, de Agustín Lara, será interpretada por los músicos. Este encuentro de bandas, ya consolidado en la localidad, ofrece la oportunidad a los músicos de intercambiar experiencias y es ya una cita en el calendario al comenzar el periodo estival.